Son lindas las domaduras Yo soy Lodomiro Antonio Jara Droguet, animador de Domadura, alias El Pichón. Nací yo acá en Toquihua y orgulloso, orgulloso de él porque acá tuve mi infancia. De colegio es poco lo que les voy a hablar, porque bueno, desgraciadamente antes no se exigía mucho el estudio para los niños. Yo desde muy chico fui sembrador, yo le sembraba al dueño de esa casa y miren lo que son las cosas. Después transcurriendo los años, los años, ahora soy propietario de la casa. Bueno, aquí estamos cosechando este maíz para tenerle a las gallinitas. A las gallinas, mi amigo, caramba, ni yo lo creo, yo les doy el maíz, llegue, me ponen los huevos. Así se trabaja acá en el campo, con botitas de goma, sin corbata, con ojotitas. Rey del Choclo, Rey del Choclo, Rey del Choclo es para ti, porque este año viene buena. La cosecha, la cosecha del maíz. Aquí le va a servir una chichita rica. ¡Ah, qué rico! Este es un manjal que nos dejó Dios. Por eso, señor, gracias por todo. Yo me llamo Gabriel Flores Vargas, amigo de la Meibuizón, de los integrantes, cuando tocábamos la orquesta. Él y yo somos los que estamos quedando, porque los demás ya no existen. Siempre los hemos estado juntando, tocamos un instrumento, hacemos los recuerdos como los pasamos antes. Voy a ir a buscar una escalera, y la vamos a poner ahí, y vamos a sacar un uvita para hacer chichita, para atender acá a mis amigos que me están ayudando. ¿Ves? Así se cosecha por acá. Y esto es todo natural. Vamos a llevar esta uvita a la zaranda. Ustedes traen las manos sucias, y aquí salen limpiecitas. ¡No! El pichón ya está viejo. Caramba, ya ni anda. Pero igual, le hace el peño en la zaranda. Y seguimos haciendo chichita. Ya, no estamos lavando las manitos, porque ahora vamos a probar el producto. ¡Fuera! Salud. ¡Fuera! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Allá van los corazones! ¡Fuera! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Lo que más me gusta referente a lo que es domadura, bueno, es la animación. Es la animación que me gusta porque prácticamente ya lo llevo en la sangre ya. ¡Buenos días amigos! ¡Se sigue desarrollando cala! ¡Superbia y domadura! ¡Aquí están los más valientes y los mejores domadores! Nos solicitan de distintos lugares. Recorremos, les voy a decir que recorremos... Me atrevo a decir que casi todo es Chile. Y hay tomas, hay videos que han salido al extranjero de nosotros. Este caballero hace rato que me está haciendo ojito y me dice Carlita, no sé qué, yo la veo todos los días y yo necesito saber quién es. A ver, él es mi vecino. ¿Qué? Yo soy de Monte Lorenzo y él es de Tokiwa, pueblo cercano. Y te presento al más conocido de la zona, el Pichón Tokiwano. ¡Claro! ¡No son a Pichón! Esto referente a los relatos de Domadura fue un caso bien, bien, como le dijera, oportuno. Había un caballero que siempre lo hacía él. Y un día no llegó y me dijeron Pichón, tú puedes hacerlo. Y llegué y me tiré a la piscina, como se dice. Y me puse a relatar Domadura y le gustó a la gente porque le puse más empeño, le puse más color, le puse más pimienta a la cosa y a la gente eso le gustó. Mi trabajo en la Domadura consiste en que llevamos servicios de amplificación. Lo primero que hacemos nosotros es instalar, instalar la amplificación, poner música y para llamar, llamar público, llamar la atención. Y vamos a darles sabor y color a esta linda fiesta que tenemos acá en la momentánea luna de acá de San Vicente de Tahuatahuá. ¿Qué ha sido trabajar con mi hija Poli y mi hija Marlén? Bueno, ha sido una gran satisfacción. Bueno, yo soy Olinda Jara Osorio, soy la hija menor del Pichón, pero todos me conocen como la Pichoncita, la Poli. Bueno, con mi papá hace 10 años que estoy trabajando con él. Gracias a esta profesión nos hemos hecho conocidos por todo el país, podemos decir, porque hemos participado de muchos eventos grandes donde ha llegado gente de todo Chile. Precisamente la Domadura está buena. Los toros están buenísimos, son buenos los toros. Son reconocidos por los domadores, incluso les tienen un poquito de miedo con los domadores, pero igual, igual han encarado los domadores y se está desarrollando muy bien la fiesta de Domadura. Hola, mi nombre es Marlén Jara, soy la hija del medio del Pichón y soy la primera que empezó a salir en todo lo que es la fiesta de Domadura. Siempre recuerdo ese momento que yo iba a animar una Domadura acá en Tokiwa y me dice, papi, quiero ir contigo. Ya, pues mi hijita, le dije, vamos. Y estuvo al ladito mío y se fijó mucho en lo que hacía una secretaria que había ahí y a la próxima salida ya ella hacía el papel de secretaria, ya han anotado los domadores, el puntaje y desde muy chica, entonces yo tengo un recuerdo imborrable. ¡Gracias! ¡Gracias!